La Feria Educa continuará en Trujillo, al menos hasta el 18 de marzo. El diálogo entre la municipalidad y los comerciantes permitieron llegar a un acuerdo celomónico. Los puestos instalados en la avenida de España serán reubicados en la avenida Mancilla. La calma retornó para los comerciantes de la Feria Educa en Trujillo. Luego de una semana en el que se impedía el inicio de las ventas en la zona, finalmente llegaron a un acuerdo que implica que los 22 puestos ubicados en la avenida España se trasladen a la avenida Mancilla. El carente municipal ha dado su punto de vista, que no se puede dar, nosotros lo hemos aceptado. Como siempre dijimos, nosotros no somos invasores, somos personas empresarias, emprendedores que estamos emprendiendo un negocio y no vamos a poder arreglar nuestro negocio por algo que ha pasado, de malos manejos de administrativos, cosas de ellos. Ahorita nos estamos reubicando para acá a la Mancilla, a la cuadra 1. En cuanto se ha hecho el acuerdo, ya nosotros comenzamos a desocupar el espacio ya, lo más pronto posible que podamos, si es posible hacerlo hoy día nomás y en la noche es posible también avanzarlo lo más pronto, porque nosotros lo que queremos es avanzar para tratar de vender algo en estos pocos días que nos quedan. Aunque ahora podrán vender los útiles escolares, los días no trabajados ya generaron un atraso en el pago de cuotas bancarias y con ello pérdida económica. Los comerciantes piden que se les amplíe el tiempo de permanencia en la cuadra 1 y 2 de la avenida Mancilla. Media campaña hemos perdido, tanto económicamente, tanto nosotros, nosotros más que, mayormente nosotros por lo que, hemos tenido gastos de instalación, hemos tenido gastos de personal, y las empresas que nos están cobrando, pero ya las empresas, los bancos, ya que tenemos letra vencida ya. Estamos solicitándoles también la ampliación de la fecha para ver si se puede recuperar algo más. ¿Es posible? Sí, de parte de la gerente ha dicho que sí, hay una posibilidad de ampliar el tiempo, pero todo está en coordinar nuevamente con ellas sobre el espacio. Primeramente nos están pidiendo dejar el espacio libre y ya de ahí más adelante se comportarán con el tema de la ampliación de la feria. Durante dos días, los 22 puestos trasladarán sus productos hacia la avenida Mancilla. Allí serán responsables de la limpieza y hasta la vigilancia. Y luego de que la banda estadounidense de Rock quise saludar en sus redes sociales a una comparsa del carnaval cajamartino que le rindió un homenaje,